...y estás en el tumulto de la ciudad, mañana sigue la carecita, sin la pintura y sin el disfraz. Seguimos en esta gran producción de Tenfield por la pantalla de BTV, BTV Plus, Canal 10, el canal uruguayo. ¿Y qué pasó, Peque? Dígame. Quiero contarte, Colo, que pronto celebra el carnaval con hasta un 50% de descuento en todos sus préstamos. Volvió el bueno, bonito y barato. Pedí el préstamo que mejor se adapte a vos en pronto.com.uy o en cualquiera de sus sucursales. Pronto es el préstamo del carnaval. Gracias a toda la gente que me mandó fotos y le mandó la peca al celular, la foto que pedí. Son tantos los que mandaron la foto de la imagen de nuestro señor director, que es imposible nombrarlos a todos, obviamente. Gracias, gracias y más gracias. Siempre es lindo volver a empezar como el espectáculo de caballeros y bueno, ahí lo estamos disfrutando. Nos metemos ahí en el desfile. El enfermo imaginario y echando el resto son las parodias del conjunto. Se levantó un viento, que mamá mía, que tiene al Rulo Sánchez como director responsable. Y los textos del pollo Jorge Medina. Cuando son las 12.54, ¿cómo ve la fluidez del desfile, señor Colo Giannarelli? Bueno, por ser mi primera vez aquí en esta conducción, muy fluido lo veo. En algunos momentos, muy poquitos momentos, creo que antes de los muchachos había una diferencia bastante importante, pero después muy fluido todo. Quiero dar un detalle ahora que estoy viendo a caballeros. Quiero que me corrijan si estoy en un error. Creo que no. Estás en un error. Es el primer año que todos los conjuntos de parodistas tienen, como deben ser, mujeres en su elenco. Es verdad. El año pasado, ¿cuándo? El carnaval pasado, si vos. 2020 fue el primer año que todo, sin la memoria, no me falla. Bueno, puede ser, puede ser. Por eso decía, perdí referencia. Sí, lo que nos pasa creo que la mayoría es que sentimos que respecto al carnaval pasado, faltan, pasaron como 18 años. Igual, qué bueno. Yo creo que lo que nos falta es la enciclopedia Marcelo Fernández. Sí, por supuesto. Un beso grande. Igual, qué bueno será el día que no contemos cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. Es lo que decía, lo que me parece. Pero vamos camino a eso. Por favor, vamos camino a eso. Porque es como una cosa de decir, ah, qué bueno, no, no. Yo le den goz. Fantástico, ¿no? Caballeros nunca había tenido, creo. Por ejemplo. Me parece muy bien. Ahí está bailando. Caballeros. Bailando en la partida. Caballeros parodiando. No habrá noces perdidas. Ah, 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 ah. Tampoco corazones rotos. Si es nuestra fantasía. Cada febrero habrá un nosotros. Sin lunas escondidas. Caballeros de alegría. Eso. Muchas gracias, Miguel. Volvimos, caballeros. Sí. Gracias. Buena. Ahí tenemos a Daniel Sastre, al Pollo Medina, llevando la batuta adelante. Y bueno, Albino Almirón también interpretando a Tinta Brava. ¡Oba! ¡Vimos! ¡Sí, sí! ¡Queda! ¡Bal, pal, pal! ¡Bal, pal! ¡Bal, pal! ¡Bal, pal! ¡Arriba! ¡Bal, pal! ¡Bal, pal! ¡Bal, pal! ¡Alegría! Noches que en un templo se iluminan Veinte caballeros que suspiran Viven, cantan, sienten fantasías Voces de parodia que respiran Luna y madrugada que se inspiran Al amanecer de tu sonrisa Quiero imaginarme tus sueños Volvieron los caballeros, dale Mi reino tiene un dios, un templo y un amor En noches que seducen las estrellas en cancillón Un sol que inventas tú, tus ojos son el sol Yo aplauso mi camino, mi destino, momo y vos Mi reino tiene un dios, un templo y un amor Dentarios caballeros en su risa la pasión Que vuelven canto en luz, la luz en emoción Historias y parodia vuelven realidad y ficción Caca, caca, caballeros Y así baila Saludos blanco a la gente bailando Fuerza, fuerza Quiero, caballeros Mi reino tiene un dios, un templo y un amor Infieles que predican, resumirse en su pasión Comienza la fusión y ya se abre el telón Empiezan tus historias que hablan de imaginación Caballeros ¡Eso, eso! ¡Caballeros! ¡Gracias! Final para la cámara Mirá Tomá, tomá Tomá, así te terminé Caballeros haciendo su pasaje por el desfile inaugural Claro, lo que pasa es que yo me quedé en el supuesto carnaval 2021 Que íbamos a tener, que nunca tuvimos Que ahí sí todos los conjuntos de parodistas Iban a tener mujeres Porque Manu Echevarria la íbamos a ver en Nazareno Es verdad Yo me quedé en ese condicional Efectivamente Por eso yo a veces pongo Tampoco te pilles No, no, mirá que yo me pillo Yo me pillo Pillo, pillarse Terminología de los años 70 Bueno, pero sí, de verdad Nazarenos en el 2020 No tenía mujeres En el 2021 Estaba la hija de Claudio Melco Y Manu Echevarria Que iban a salir Pero bueno, así que este es efectivamente el primer año Este es el primer año Que todos los conjuntos de parodistas Esperemos que sigan así mucho más Tienen, como tienen que ser Mujeres en su haber Así que ganó el señor Nelson No no es ganar Es simplemente Presumir, Presumir Nelson Compartir mis conocimientos con ustedes Seguimos en este desfile Y volvemos a la categoría Murga Todo a la Bartola No, ¿quién lo ha dicho? Eh, revolían a la Bartola Ah, yo siempre Yo siempre Se viene la Bartola con su espectáculo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que ya lo disfrutamos en la prueba de admisión La dirección responsable es de Pablo Piroto La escénica de Carmela Viñas Que es la única directora escénica mujer del carnaval Los arreglos corales No, no, no ¿Qué? ¿A la Bartola? Sí ¿Estás segura cómo me dice el nombre? Carmela Viñas, Burgos Bueno, yo le voy a... ¿Quién me va a decir? Siga, 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 siga Siga usted Siga usted, usted siga Los arreglos corales de Carmela Viñas Diego Mutiusábal Martín Angiolini Y Darío Prieto Y los textos de Pedro Alfonso Que no es el marido de Paula Chávez Es otro Los cucho, Burgos Siga, siga, siga La puesta en escena Mi vieja mula Sí Es la otra burga que tiene Romina Dirección Recuérdemelo, Romina Ah, ya te lo digo Bueno, espere que... Romina Repeto Se nos vuelan todos A mí se me está volando todo Ah, vio Romina Repeto Debuta Después le voy a contar De mi vieja mula Me perdí Ya no sé ni dónde quedé ¿Qué versus se puso acá? Peque y... Siga usted, Eduardo Siga, siga Siga, la Bartola, Peque Dale, dale, dale Sigo La puesta en escena De Ramiro Perdomo El vestuario de Cecilia Carriquiri El maquillaje de Sofía Sellanes Y la escenografía de Patricio Alfonso Vamos con los componentes Dale, te ayudo Germán Modernel Pablo Piroto Enzo Verdes Vladimir Sarabi Y Lucía Rodríguez Son los primos Sobre primas Alexandra Scardobi Melisa Piazza Romina Escobar Los segundos Federico Araujo Mauricio Pérez Ignacio Tisconia Pedro Alfonso Y Germán Beglio Batería Nazarena Martínez Ernesto Alves Gonzalo Martínez Y Utileres Está muy bien Guillermo Martínez Mariana Arias Y Mauricio Sarabia Voy a ordenarme Que se me voló todo Bueno, y ahora sí Nos metemos en el desfile De Alabartola ¿Sabes qué me voy a sacar una foto contigo? Mirá ponete aquí Una foto ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos una rueda de emociones Calma, alegría, ira ¿Dónde cae esa rueda habitualmente en su día, Jessy López? ¿Cómo son sus días habitualmente? Alegres por completo, de principio a fin Y quiero contarles algo Chicos, no quiero que caigan en el bichito de la envidia Pero he recibido infinitos mensajes preguntándome de dónde saqué el tapabocas Muy bien, ahora lo va a decir Se viene la actuación, parte de la actuación de Ala Bartola ¡Ala Bartola es nuestro nombre! Supongo ustedes son el pueblo Encantado, mucho gusto Un placer es conocerlo Con la derecha en el gobierno El pueblo va quedando en bolas Pero pa' defender lo nuestro Es que llegó a la parte A la calacana Tranquilo que es un chiste Nosotros vamos a defenderte Durante carnaval Durante carnaval Pero a partir de marzo Tengo fotos con las caras pintadas Estoy escuchando su voz Voy a tener que seguir yendo a terapia Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción la llevo A marcha camión Marcha camión Marcha camión Marcha camión Ana Bartola Ya llegó Ya llegó Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jessy? Otra que va a dar que hablar Ya le voy diciendo La Bartola con orgullo Aunque no haya pedregullo La tristeza se convierte en alegría Papelito, serpentina Ya se marcha la Bartola emocionada Al cantar su retirada La tristeza se convierte en alegría Le secuela Ceci, ¿le puede hacer un comentario? Soy como muy pesado Es un buen año de vestuarios En la categoría de murgas, ¿no? Sí, sí Por lo que he visto hasta ahora Me atrevo a decirle Que son todos vestuarios nuevos Es más Porque cuando ha reciclado Más o menos Uno se da cuenta Pero en su mayoría Todas las murgas han pasado Con vestuarios nuevos Muy bien Pasó a la Bartola Y ahora se viene La murga que ayer En la previa Estábamos hablando Que es Amables Vecinos Es verdad Que estaba en duda Si venía Bueno Se hizo una autorización especial Para Amables Vecinos Que con gente invitada Venga, ¿eh? Así que eso es lo que se habló Y bueno Amables Vecinos Va a estar desfilando Se viene en este momento Por la calle Juan Cachón Que viene en Hisopando Creo también, ¿eh? Ahí lo estoy mirando Viene en Hisopando Test de Antígeno Test de PCR Así que, bueno Se viene Amables Vecinos Que están en una situación Bastante complicada No solo para el desfile El día de hoy Sino para el arranque Del concurso El lunes 24 El lunes 24 Además tiene la A ver Participar en Carnaval Es la emoción La más grande Que le puede pasar a un artista Eso no cabe ninguna duda Ahora Cuando uno entra en la competencia Y dice ¿Cuándo te gustaría Que te tocara ir al Teatro Verano? A nadie se le ocurriría decir Voy a primera hora El primer día Y bueno Pero son debutantes también, ¿no? No, no estoy diciendo Que esté mal Alguien siempre tiene que ir No, no, no estoy Claro Estoy diciendo que, bueno Corren con una Mochila pesada De decir Debutamos Y encima abrimos el concurso Yo lo que Lo que me pregunto Queremos saber La resolución De qué va a pasar Con esta murga Yo creo que lo mejor Sería que esta murga Pasara para El último día No, no, bueno Pueden reprogramar Sería lo más justo Lo que va a decir El protocolo Es eso que hablamos Con Nelson Es que Si de En la etapa Del primero De la primera La quinta etapa Si tienen Más del 25% Ojo que Hay un equipo De Jorge Lombardo Que va a fiscalizar esto Si hay más del 25% Ellos tienen La opción De pasar Para el final De reprogramar Mejor dicho Su participación Un equipo de médicos ¿No? Un equipo de médicos Que va a certificar Que Amables Vecinos Esté en esa situación Así que Bueno Ya mañana Se va a hacer oficial Ese protocolo Y esperemos Que sea lo mejor Para la murga ¿No? Si, totalmente Yo escuchaba El toco Hoy temprano Otra nota Responsable Claro Hace 9 días Que no ensayan Claro Eso mismo Te iba a decir Hace tiempo Que no ensayan Todos juntos Cuando ensayaron Ensayaron Las últimas veces Sin directores Amables Vecinos Con la cantidad De componentes Que tienen Ocho componentes Con nuevo amanecer Nos miran sin querer Ansiosos por volver Ya se marchan los vecinos Soñando con podernos encontrar Dueños de emociones Fiestas sin igual Noches para recordar Vaya si será valorable Vaya que esto es carnaval ¿No? Porque 5, 6 Eso es defender La camiseta Totalmente Aplausos para ellos Le mandamos un beso Todos de pie Y si les parece Vamos a decir Toda la ficha técnica Si nombramos a todo el elenco Vamos a decirla entera Lógicamente que es la ficha oficial No, no es lo que hemos visto hoy Rodrigo Díaz Se integra la cuerda de primos Junto a Marcos Bianchi Javier Veleda Diver Martínez Lautaro Cáceres Nahuel Pereira Andrés Bravo Pablo Rodríguez Eduardo Tocopolli Juan José Urán José Hornos Luis Pocholo Tripiccio Daniel Pintos Exacto Eber Pinto en el bombo Bruno Antelo También en el bombo Nahuel Dañón en los platillos Y Alfredo Hernández En el redoblante Nahuel Pereira Nos faltaba Y digo Hay gran cantidad De 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 Burguistas De mucha experiencia ¿No? Pocholo Tripiccio Daniel Pito El propio Tocopo Diver Martínez Que ya supo interés También conjunto de parodistas ¿No? Los arreglos corales Son de Marcelo Ruiz La dirección escénica Es de Facundo Gulli La verdad que me dio ganas De subir a abrazarlos Y subir a cantar con ellos Nos vamos a una pausa Muy cortita A la vuelta Una de las que se espera Perdón La dirección responsable Perdóname Colón Porque no hay que dejarlo pasar Amable vecino Chato Ambrosio Un abrazo grande al Chato Está bien cortita Se viene Asaltantes Compatente Cuídalo Ajá Cuidalo Cuídalo Pídalo